Hoy de Leonis Andreev leemos su libro Las tinieblas. En él el autor nos narra como un revolucionario perseguido por la policía se esconde en una casa de prostitución. Ha cumplido ya 26 años pero no sabe qué es tener a una mujer entre los brazos. Ahora damos comienzo. Espero que este libro te guste. Las tinieblas. Un cuento de Leonis Andreev. Hasta entonces había tenido suerte en todo lo que había hecho. Pero aquellos últimos días le habían sido más que desfavorables, hostiles, como hombre cuya vida entera parecía un juego de azar muy peligroso, conocía bien estos bruscos cambios de la fortuna y sabía aceptarlos con calma. La puesta en este juego era la vida, su propia vida y la de los demás. Y gracias a esto había aprendido a estar siempre alerta, a darse cuenta rápidamente de la situación y a calcular con sangre fría. Esta vez tenía también que obrar con astucia. Un azar cualquiera, una de estas pequeñas causalidades que no se pueden prever siempre, había puesto a la policía sobre su pista. Hacía dos días que él, terrorista y lanzador de bombas tan conocido, se veía perseguido incesantemente por espías que le encerraban en un cerco estrecho y apretado. No podía hallar un asilo en los círculos donde se conspiraba porque serían descubiertos por los espías. No podía andar más que por determinadas calles y avenidas, pero las cuarenta y ocho horas que llevaba sin dormir, constantemente en guardia, le habían fatigado de tal modo que temía otro peligro. Podía quedarse dormido en cualquier parte, sobre un banco, en una calle, hasta en un coche y ser conducido a un puesto de policía de la manera más estúpida, como un simple borracho. Era martes. Dos días después, el jueves, tenía que realizar un acto terrorista muy importante. Todo el comité venía haciendo desde largo tiempo preparativos para el asesinato y se le había conferido precisamente a él el honor de arrojar aquella última bomba. Así, pues, era preciso costar a lo que costara no dejarse detener hasta aquel día. En estas circunstancias, una noche de octubre, en el cruce de dos calles, tomó la decisión de entrar en una casa de lenocinio. Hacía mucho tiempo que hubiera recurrido a este medio que, por otra parte, no era tampoco muy seguro, pero le había faltado valor. A los 26 años, era virgen aún. No conocía a las mujeres como tales y jamás había penetrado en un lupanal. En otros tiempos, había tenido que sostener una larga y penosa lucha contra su carne, que se rebelaba. Pero se había ido acostumbrando poco a poco a dominar sus deseos sexuales y había aprendido a mirar a las mujeres con calma e indiferencia. Ahora, puesto en la necesidad de tener estrecho contacto con una de esas mujeres que venden amor como una mercancía, quizá hasta en la verla desnuda presentía toda una serie de pequeños inconvenientes muy desagradables. En rigor, estaba dispuesto. Si era absolutamente necesario aceptar el amor carnal de una prostituta que iba a encontrar en la casa del lenocinio, actualmente, cuando no sentía ya ningún deseo de poseer una mujer y, sobre todo, la víspera de un acto tan grave y decisivo. Su virginidad no tenía ya importancia ni él se la concedía. Pero aún así, era desagradable como un pequeño detalle repugnante por el que había de pasar absolutamente. Una vez, durante un acto terrorista al que había asistido como lanzador de bombas en reserva, vio un caballo muerto por la explosión con la grupa desgarrada y los insistentinos al aire, y este pequeño detalle terrible y repugnante y al mismo tiempo inútil e inevitable, le causó una impresión aún más penosa que la muerte de su camarada, al que la misma bomba mató allí. Y en tanto que pensaba serenamente, sin miedo alguno, hasta con alegría, en lo que de allí a dos días iba a suceder, y en que, muy probablemente, habría de morir, la noche que tenía que pasar con una prostituta, con una mujer que hace el amor, una profesión le parecía absurda, estúpida, algo impropio, caótico. Pero no había más remedio. Estaba ya tan extenuado que no se podía tener en pie. Llegaba demasiado temprano, las diez de la noche, pero la gran sala blanca con sillas doradas y espejos a lo largo de las paredes estaba ya dispuesta para recibir a los visitantes. Todas las luces estaban encendidas. La casa era de las primeras clases. Ante el piano, cuya tapa fue levantada, estaba sentado el músico, un joven muy correcto, vestido con una levita negra. Estaba fumando. Poniendo gran atención en que la ceniza del cigarro no se le cayera en la ropa y ojeaba los cuadernos de música. En un rincón, cerca de un salón casi a oscuras, estaban sentadas unas junto a otras tres muchachas que hablaban en voz baja. Cuando entró, acompañado por la dueña, levantaron dos de las muchachas. La tercera siguió sentada. Las dos primeras, que estaban muy destocadas, le miraron a los ojos con una mirada provocativa y al mismo tiempo indiferente y cansada. La tercera, que llevaba un vestido negro muy ajustado al cuerpo, había vuelto la cabeza. Y su perfil era sencillo y sereno, como si fuera una joven honrada, sumida en sus reflexiones. Ella era probablemente la que estaba contando alguna cosa a las otras dos cuando él entró en la sala y ahora seguía pensando en lo que acababa de contar. Y a esta es a la que eligió precisamente porque reflexionaba en silencio, porque no le miraba y porque era la única que parecía una mujer honrada. No había estado nunca en la casa del enocinio y no sabía que en todas estas casas, cuando están bien dirigidas, hay una o dos mujeres de ese género. Van siempre vestidas de negro como monjas o viudas jóvenes. Sus rostros están pálidos y sin colorete. Se vera la expresión. Procuran dar a los hombres la impresión de la honradez. Pero cuando se van con los hombres a la alcoba y comienzan a beber, son como todas las demás mujeres de su especie y a veces peores. Promueven escándalos frecuentemente, rompen la vajilla, danzan en cueros y, así, desnudas completamente. Se muestran a veces en el salón. Otras veces llegan aún a pegar a los huéspedes demasiado impertinentes. Estas son precisamente las mujeres de que se enamoran los estudiantes borrachos que empiezan a predicarles una nueva vida de honradez. Pero él no lo sabía. Cuando ella se levantó con un aire disgustado y severo, cuando le miró con sus ojos pintados de negro mostrándole un rostro pálido y mate, se dijo, Si todo su aspecto es honrado, este pensamiento le consoló. Pero habituado gracias a la duplicidad de su vida, a ocultar sus verdaderos sentimientos como si fuera un actor en el escenario de un teatro, saludó como un experimentado hombre de mundo, castañó los dedos y dijo a la muchacha, con el tono de quien está habituado de antiguo a las mancebías. —Vamos a ver, chatita mía, llévame a tu cuarto. —¿Dónde está tu nido? Ella manifestó su extrañeza frunciendo las cejas. —¿Ya? Él enrojeció y enseñando sus hermosos y fuertes dientes respondió, —Pues naturalmente, ¿a qué perder un tiempo precioso? —Va a haber música, vamos a bailar. —Sí, pero, ¿qué es eso de los bailes, mi niña? —Una diversión estúpida, la caza de su propia cola. En cuanto a la música, la oiremos desde tu cuarto. Ella le miró y sonrió. —Ya, ya, no será mucho lo que oigamos desde allí. Le empezaba a gustar. Tenía una ancha cara rasurada de pómulos salientes. Sus mejillas y su labio superior tenían un color ligeramente azulado, como en todos los morenos recién afeitados. Sus ojos negros eran bellos. Si bien había algo de inmóvil en su mirada y se revolvían pesada y lentamente en sus órbitas, como si tuvieran que recorrer cada vez una distancia muy larga. A pesar de estar todo afeitado y ser desenvueltos sus alemanes, no parecía un actor, sino más bien un extranjero, rusificado o quizá un inglés. —¿No eres alemán? —preguntó la muchacha. —Un poco. —¿Acaso inglés? ¿Es que te gustan los ingleses? —Pero si hablas el ruso perfectamente, no se diría que eras extranjero. Entonces recordó que tenía un pasaporte inglés y que en aquellos últimos días había estado procurando hablar un ruso chapurrado para que se le tuviera por un extranjero. Esta vez se distrajo y hablaba un ruso correcto. Esto le hizo enrojecer. Sombrío descontento de sí mismo, cansado ya de aquella nueva comedia, cogió a la joven por el brazo. —Soy ruso, ruso y bien. ¿Dónde está tu cuarto? —Es por aquí. En aquel gran espejo que llegaba hasta el suelo se reflejaban claramente las dos imágenes a cierta distancia. Ella vestida de negro muy pálida y muy linda y él, alto, de anchas espaldas, igualmente vestido de negro e igualmente pálido. A la luz de la araña eléctrica aparecían especialmente pálidos su frente abombada y sus pómulos salientes. En el sitio de los ojos, tanto de él como de ella se veía en el espejo sino dos agujeros misteriosos pero bellos. Y ambos parecían tan poco banales entre aquellas paredes blancas dentro del amplio marco dorado del espejo que él se detuvo un instante sorprendido y pensó que semejaban dos novios. Estaba tan abrumado por el insonio que sus pensamientos eran desordenados, a veces estúpidos. Pasado un minuto al mirar en el espejo aquella pareja negra, severa, se diría que más bien parecían personas que acompañan un ataúd. Las dos comparaciones le fueron desagradables. Parecía como si la muchacha experimentara el mismo sentimiento. También miró con extrañeza en el espejo su propia figura y la de su compañero. Cerró a medias los ojos pero el espeso no recogió este movimiento y continuó reflejando el espejo impasible sus contornos negros e inmóviles. Esto recordó probablemente alguna cosa a la muchacha. Sonrió y apretó ligeramente el brazo de su compañero. —¡Vaya una pareja! —dijo haciendo más visibles sus grandes párpados negros. Pero él no respondió y con paso decidido echó a andar llevando consigo a la muchacha cuyos altos tacones franceses golpeaban el suelo. Como en todas estas casas había un pasillo a lo largo del cual se veían pequeños cuartos oscuros con las puertas abiertas. Sobre una de estas puertas vio una inscripción. Lupa Nombre de la mujer. Entraron. —Oye, Lupa —dijo él mirando a su alrededor y frotándose las manos según su costumbre como si se las lavara con agua fría. —Lupa —necesitamos vino y ¿qué más es lo que hay? ¿Fruta quizá? —La fruta aquí es cara. Eso no importa. ¿Y el vino? ¿Es que no lo bebe usted? Esta vez, por olvido, no la tuteó. Se dio cuenta de ello enseguida pero no quiso corregir el error. En la forma con que ella le había apretado últimamente el brazo con su codo había algo que le impedía tutearla. Decirle sandeces y representar la comedia. También ella sintió algo semejante. Después de mirarle fijamente dijo con un tono indeciso. —Sí, bebo vino. Espero usted, voy a pedirlo. En cuanto a la fruta diré que no traigan más que dos manzanas y dos peras, ¿tendrá usted bastante? Le trataba también de usted, pero en la manera de pronunciar aquel usted había algo de confuso, una ligera vacilación. Él no puso atención en ello y una vez solo comenzó a examinar rápidamente la habitación. Primeramente se cercionó de que la puerta cerraba bien y quedó satisfecho. La puerta se cerraba con llave. Luego se acercó a la ventana, la abrió y miró hacia afuera. Estaba demasiado alta, en un tercer piso y daba al patio. Hizo una mueca de descontento. Después dio vuelta a las dos llaves de la luz eléctrica. Cuando una luz que estaba en el techo se apagaba, la otra colocada cerca de la cama se encendía como en los hoteles. Pero en cuanto a la cama, alzó los hombros y puso cara de risa, pero no rió. No fue más que un juego de músculos familiar a todas las personas habituadas a esconder algo cuando se quedan solas. ¡Ah! ¡Aquel lecho! Lo examinó por todos lados. Palpó la espesa manta y de pronto, acometido de un repentino deseo de hacer locuras, comenzó a hacer gestos de sorpresa con los ojos y los labios. Pero un instante después volvió a ponerse serio. Se sentó y, ¿fatigado? Esperó la vuelta del lupa. Intentó pensar en lo que le esperaba dentro de dos días en aquella estancia cuya, dentro de una casa de lenocinio, pero los pensamientos no le obedecían. Se encrespaban y se peleaban. Era el sueño contenido cuarenta y ocho horas que se empezaba a revelar. Allá, en la calle, el sueño se detuvo tranquilo. Ahora se enfurecía. Atormentaba brazos y piernas. Martirizaba todo el cuerpo. El joven comenzó a bostezar hasta saltársele las lágrimas. Para espantar el sueño cogió su brow wing, tres paquetes de balas, sopló en el cañón del revólver. Todo se hallaba en buen estado y bostezó de nuevo. Cuando trajeron el vino y la fruta y cuando finalmente llegó Luba, él cerró la puerta y dijo, —Bien, Luba, beba usted, se lo ruego. —¿Y usted? Preguntó esta extrañada y mirándole de reojo. —Beberé después. Mire usted, he estado corriendo las dos noches seguidas y no he dormido ni un minuto. Y así es que ahora bostezó terriblemente. —¿Entonces? —preguntó ella. —Entonces yo quisiera dormir un poco. —Nada más que una horita. —Pasará enseguida. Beba usted, se lo ruego, no se preocupe y cómase esa fruta. —¿Por qué toma usted tan poco? —Si usted lo permite, me podría volver al salón, dijo ella. —Van a tocar el piano ahora. Eso no le convenía nada. Allí en el salón se hablaría de aquel visitante extraño que no había ido allí más que a dormir. Se sospecharía. —No. Eso era peligroso. Y conteniendo duras penas sus bostezos, dijo en un tono serio. —No, Luba. —Le suplico que se quede conmigo. Mire usted, no me gusta quedarme solo en la alcoba. Es un capricho, pero se lo ruego a usted. —Sí, sí. Desde el momento que usted ha pagado. —No es eso. Él enrojeció nuevamente. No se trata del dinero que he pagado. Si usted quiere, puede muy bien acostarse también. Le dejaré sitio. —Pero si le da lo mismo, acuéstese del lado de la pared. ¿Tiene usted algo que oponer? —No, pero no tengo ninguna gana de dormir. Me quedaré sentada. —Puede usted leer algo. Aquí no hay libros. —¿Quiere usted el periódico de hoy? Yo lo tengo. Aquí está. —Trae algunas cosas interesantes. —Gracias. No lo quiero. —Como usted guste, en cuanto a mí, con su permiso. Cerró la puerta, con dos vueltas, y se metió la llave en el bolsillo. No se fijó en la mirada llena de extrañeza con que la joven seguía todos sus movimientos. Aquella conversación cortés, tan fuera de lugar en aquel sitio miserable, donde hasta la atmósfera estaba impregnada de vapores de alcohol y de blasfemias, le parecía muy simple, natural y convincente. Siempre, con la misma cortesía, como si se encontrara con una señorita en una canoa, preguntó. —¿Permite usted que me quite la levita? —La muchacha frunció ligeramente las cejas. —Quítesela usted, puesto que ¡ah! Pero no terminó lo que iba a decir. —¿Y el chaleco? —preguntó él. —Me aprieta un poco. Ella no respondió, y sin que él la viera, se encogió de hombros. —Aquí está mi cartera. Hay dinero en ella. Tenga la bondad de guardarla. Hubiera sido mejor dejarla en el despacho, todo el mundo hace eso aquí. —Oh, no vale la pena, protestó. Y encontrándose con la mirada de asombro de Luba, añadió confuso. —La comprendo usted, pero dejemos eso. —¿Sabe usted, al menos, qué dinero hay dentro? —Hay señores que no lo saben, y después son los líos. —Lo sé, pero verdaderamente no vale la pena. Se acostó dejando un sitio libre del lado de la pared. El sueño encantado le acarició en la mejilla, sonriéndole con su pata de terciopelo. Le besó dulcemente, le cosquilleó en las rodillas, y posó la cabeza sobre su pecho. Tuvo una sonrisa de felicidad. —¿De qué se ríe usted? —preguntó la muchacha, sonriendo también contrariada. —De nada, estoy contento. Son muy suaves sus almohadas. —Ahora podemos hablar un poco. ¿Por qué no bebe usted? —Yo también quisiera desnudarme algo. ¿Me lo permite usted? Tendré que estar muchísimo tiempo sentada. Había en su voz notas burlonas. —Se lo ruego a usted. Se apresuró a responder él. Miró ella sus ojos llenos de confianza y añadió más seriamente. —Mire usted, el corsé me aprieta demasiado, casi me martiriza. —Sí, ya comprendo. No tiene usted más que quitárselo. Volvió la cabeza y enrojeció de nuevo. El largo insomnio había embrollado demasiado sus ideas. Por otra parte, a pesar de sus veinte y seis años, era de tal modo ingenuo que este diálogo tan chusco en una casa donde todo está permitido y donde no hay costumbre de ofenderse le parecía muy natural. —¿No es usted escritor? Preguntó ella desnudándose. —Yo no. —¿Por qué me lo pregunta usted? —¿Es que le gustan los escritores? —No, no los quiero. —¿Y por qué? —No son malas personas. —Dijo él postezando larcamente. —¿Cómo se llama usted? Reflexionó un momento y dijo. —Llámeme usted Juan. —No, Pedro. —¿Quién es usted? ¿Qué hace usted? —continuó ella. —Le interrogaba dulcemente, pero con insistencia, como si lo arropara con sus preguntas. Pero dominado por el sueño no la oyó. En su cerebro, que se apagaba, se iluminó por un solo instante el cuadro de todo lo que había vivido durante aquellos días y aquellas noches de persecuciones policíacas. —Los hombres y las cosas, el tiempo y el espacio, la luz y las tinieblas. Y de repente todo ello quedó envuelto en una tiniebla espesa. Cayó en un abismo y perdió sus colores. Como un relámpago, se dibujó en su imaginación la vasta sala de un museo sumida en una tranquilidad absoluta y débilmente alumbrada, donde pasó el día anterior dos horas ocultándose de los espías. Y soñó que estaba sentado en un canapé de terciopelo muy confortable y miraba un gran cuadro negro. Era tan dulce mirar aquel cuadro antiguo sobre el que reposaban los ojos evocaba pensamientos tan agradables que el hombre casi completamente dormido tuvo una sonrisa de felicidad. En este momento se oyó la música que tocaban en la sala. Millares de sonidos breves y dulces llenaron el aire. —Ahora ya me puedo dormir —se dijo. Y un instante después estaba completamente dominado por el sueño que le abrazó con fuerza y le arrebató a regiones desconocidas. —Una hora Dos horas pasaron. Dormía siempre en la misma posición en que se había colocado al acostarse. Tenía la mano derecha en el bolsillo donde había metido la llave y el revólver. La muchacha, desnudos los brazos y el cuello estaba sentada frente a él. Fumaba lentamente, bebía coñac y le miraba. A veces para ver mejor alargaba su cuello y entonces se dibujaban dos pequeños pliegues en las comisuras de sus finos labios. Se había él olvidado de apagar la lámpara eléctrica suspendida del techo y a la luz tenía un aspecto algo fantástico. Ni joven, ni viejo, ni guapo, ni feo. Desconocido. Lleno de misterio. Sus mejillas, su nariz semejaban las de un pájaro. Su respiración fuerte y metódica, todo en él era misterioso y desconocido para Luba. Sus cabellos negros estaban cortados al rape como los de los soldados. Bajo la sien izquierda, muy cerca del ojo, se veía una pequeña cicatriz. No llevaba cruz al cuello. En la sala, la música tan pronto se extinguía como llenaba de nuevo toda la sala de sonidos caprichosos. A veces se oían gentes que cantaban y danzaban. Luba permanecía siempre inmóvil. Fumaba cigarrillos y examinaba al hombre. Con mucha atención, alargando el cuello, miró su mano izquierda, posada sobre el pecho. Era ancha, de dedos fuertes. Le pareció a Luba que esta mano pesaba demasiado sobre el pecho y dulcemente para no despertarle, se la quitó de donde estaba y se la puso a lo largo del cuerpo. Luego se levantó bruscamente, apagó la lámpara eléctrica de arriba y encendió la de abajo cubierta por una pequeña pantalla roja. Él no se movió. Los tonos rosas de la lámpara iluminaron su faz inmóvil y tan misteriosa para Luba. Esta volvió la cabeza. Se abrazó las rodillas con sus manos rosadas y azó los ojos al techo. Permaneció así mucho tiempo, con el cigarro apagado en la boca. Algo inesperado y grave había pasado mientras dormía. Lo comprendió inmediatamente. Aunque no se había despertado por completo aún, al oír una voz desconocida y bronca lo comprendió por ese olfato agudizado que siente el peligro y queda como un sexto sentido en él y sus camaradas. Se sentó en el lecho rápidamente y escrutando la semi-obscuridad rosa de la habitación, su mano apretó el revolver en el bolsillo. Al ver a Luba sentada siempre en la misma posición, con sus hombros rosados y su pecho descubierto y con sus ojos misteriosos e inmóviles, se dijo, —Me ha traicionado. Después, habiéndola mirado más fijamente, lanzó un suspiro y rectificó, —No, no me ha traicionado aún, pero me traicionará. Estaba perdido. Y dirigiéndose a la muchacha le preguntó brevemente, —¿Y bien? —¿Qué? Pero ella no respondió. Sonrió triunfante y sus ojos se fijaron en él con malignidad y siguió guardando silencio. Se diría que estaba segura de que era ya suyo, que ya no se le escaparía y sin apresurarse, quería gozar de su poder. —¿Y bien? ¿Qué es lo que dices? Preguntó él otra vez, frunciendo las cejas. —¿Yo? Lo que te digo es que ya es hora de que te levantes. Basta ya. No hay que abusar. Esto no es un asilo de noche, querido. Enciende la otra lámpara, ordenó él. No quiero. La encendió él mismo. A esa nueva luz, los ojos negros de luba extremadamente malvados. Su boca contraída de odio, sus brazos desnudos. Parecía ahora amenazadora, decidida a algo muy malo. Decidida a una mala acción. Él se estremeció. Había ahora algo repugnante en aquella prostituta. —¿Qué es lo que tienes? ¿Estás borracha? Preguntó con tono serio y lleno de inquietud. Quiso coger su cuello postizo, pero ella se le adelantó y se apoderó del cuello y, sin mirar, lo tiró detrás de la cómoda. —No lo tendrás. —¿Qué es eso? Gritó él con voz ahogada y, cogiendo del brazo, la muchacha lo apretó como un círculo de hierro. Los dedos de luba se crisparon. —Déjame, me haces daño —protestó. Apretó menos fuerte, pero sin soltar el brazo. —Ten cuidado —le dijo a ella con tono amenazador. —¿Qué? ¿Me vas a matar, querido? —Sí. —¿Qué es lo que tienes en el bolsillo? —¿Un revólver? —Pues bien. —Puedes disparar. —Quisiera verlo. —Sí que me necesitaría tener cuajo. —Viene a casa de una mujer y se duerme como un animal. ¿Está permitido? —Tú puedes beber. —Va y me dice. —Yo voy a dormir. —Ah, eso no. ¡Qué diablo! —Se corta el pelo, se afeita y se cree que ya no le van a reconocer. —No, querido. —Tenemos policía. —¿Quieres, rico mío, que te eche mano la policía? Tuvo una risa alegre y triunfal. Él vio con terror por la malvada alegría que hizo presa en ella. Una alegría salvaje dispuesta a todo. Se diría que aquella mujer se había vuelto loca. La idea de que todo estaba perdido y de una manera tan estúpida que habría quizá que cometer aquel asesinato cruel, insensato e inútil, y perecer a pesar de ello le llenó de horror. Pálido como la nieve, pero dominándose, decidido ya, miró a la mujer, siguió todos sus movimientos y reflexionó. —Y bien, no dices nada —insistió ella burlándose. ¿Te ha cortado la palabra el miedo? Podría apretar aquel cuello de serpiente y estrangularlo allí mismo. Ni siquiera tendría tiempo de gritar. No sentía ninguna piedad por aquella muchacha que, retenida por su presión, volvía a la cabeza como una serpiente a la que se estrangula. Sí, sería fácil acabar así con ella, pero... ¿Y después? —Luba, ¿sabes quién soy yo? —Sí que lo sé. Eres un revolucionario. Eso es lo que tú eres. Pronunció estas palabras con firmeza, solemne, escandiendo cada palabra. —¿Cómo lo sabes tú? Se sonrió burlonamente. —No estamos en una selva, sabemos algunas cosas, pero admitamos que eso es verdad. Y tanto que es verdad. Pero suéltame la mano, vosotros no sois capaces más que de martirizar a mujeres. Déjame. Le soltó la mano y se sentó, contemplándola con una mirada insistente y pensativa. Su rostro estaba contraído, pero conservaba su expresión serena, un poco triste. Y así, con aquella expresión de tristeza, ella vio de nuevo en él algo misterioso, lleno de sorpresas. —¿Qué es lo que miras en mí? —Tú no has visto nunca una mujer, gritó groseramente y añadió de una manera inesperada para ella misma un juramento cínico. Él se sorprendió, pero siguió con los ojos fijos en ella y empezó a hablar con calma, con una voz sorda, como si estuviera muy lejos. Escúchame, Luba. Naturalmente, tú puedes perderme como podría hacerlo cualquiera en esta casa y aún cualquiera que pasara por la calle. Bastaría dar un grito para que docenas, centenares de hombres corriera al inmediatamente detenerme y quizá matarme. ¿Y por qué? Nada más que porque no he hecho nunca daño a nadie porque he consagrado toda mi vida al bien de los demás. ¿Comprendes tú lo que quiere decir consagrar uno toda su vida? No, no lo comprendo, respondió con firmeza la muchacha, pero le escuchaba muy atentamente. Los unos, continuó él, lo hacen por bestialidad, los otros por maldad, porque los malvados no quieren a las personas de buen corazón. ¿Y por qué quererlas? No creas que me van a glorio, Luba. Reflexiona un poco. Eso ha sido mi vida, toda mi vida. Desde la edad de catorce años se me ha arrastrado por las cárceles. Se me ha expulsado de los colegios. Mis padres me echaron de casa. Una vez, se puso, se me quiso fusilar y me salvó de milagro y así toda mi vida. Siempre para los demás, nada para mí mismo, nada. ¿Pero por qué eres tan bueno? Preguntó la muchacha con un tono irónico. Pero él, sin comprender la ironía, respondió seriamente, no sé, probablemente es que he nacido así. Pues bien, yo he nacido mala y, sin embargo, los dos hemos venido al mundo de la misma manera, con la cabeza para adelante. ¿Qué tienes que decir a eso? Sumido en sus reflexiones, él no prestó atención a aquellas palabras. Examinando el fondo de su alma, todo su pasado que veía ahora con tanta claridad en toda su simplicidad y en todo su heroísmo, continuó. Ya ves. Tengo 26 años, mis cabellos empiezan a encanecer y, sin embargo, hasta aquí... Buscaba palabras, pero acabó su pensamiento con firmeza, aún con orgullo. Hasta aquí no he conocido mujeres. Pero que en absoluto, ¿entiendes? Tú, tú eres la primera mujer que he visto de esta manera y para decirte la verdad me da un poco de vergüenza mirar tus brazos desnudos. La música llenó de nuevo toda la casa y el suelo temblaba bajo los pies de los que danzaban. En el salón alguien probablemente borracho gritaba muy fuerte, como si condujera un tropel de caballos furiosos. Pero en el cuarto de Luba reinaba un silencio melancólico. En la nebulosidad rosácea se percibían pequeñas volutas de humo de cigarrillo. Y bien, Luba, esa es mi vida. Permaneció silencioso con los ojos bajos como si pensara en su vida tan pura, tan dolorosamente bella. Ella guardaba también silencio. Después se levantó y cubrió sus hombros desnudos con una toquilla. Pero al encontrarse con la mirada extraña y agradecida de él se quitó la toquilla con una sonrisa de malignidad, de suerte que ahora se veía uno de sus pechos opaco de un rosa tierno. Él volvió la cabeza y alzó ligeramente los hombros. Bebe coñac, dijo ella. Basta de comedia. No bebo jamás. ¿Jamás? Anda, pues yo sí bebo. Tuvo de nuevo una sonrisa malvada. ¿Tienes cigarrillos? Le preguntó. Dame uno. No son buenos. Me da igual. Cuando le dio el cigarrillo notó con gozo que Luba había subido su camisa más arriba. Esto le inspiró confianza y la esperanza de que todo se arreglaría. Él mismo sacó un cigarrillo y lo encendió, pero fumaba muy mal, sin tragar el humo y tenía el cigarrillo como una mujer entre los dos extendidos. Ni siquiera sabes fumar, dijo la muchacha encolerizada y arrancándole el cigarrillo lo tiró al suelo. ¿Empiezas a enfadarte otra vez? Sí, estoy enfadada. Pero ¿por qué? Piensa Luba. Que hacía cuarenta y ocho horas que no dormía y no hacía más que correr a través de las calles como una fiera acosada. ¿De qué te serviría traicionarme? Me detendrían, pero no creo que eso te hiciera ningún bien. Además, yo vendería cara a mi vida. Y se cayó. ¿Vas a disparar? Preguntó ella después de una corta pausa. Sí, voy a disparar. La música ha cesado, pero del lado del salón se sigue oyendo gritar al borracho. Se diría que a alguien le tapara la boca con la mano y los gritos salían ahogados y más inquietantes aún. En el cuarto de Luba se percibía un olor de perfumes y de jabón de tocador barato. Este olor era espeso, húmedo e impuro. Sobre una de las paredes había colgadas en desorden faldas y blusas. Todo esto le parecía repugnante y pensaba con tristeza que esto era la vida y que había gentes que vivían entre esas cosas años y años. Miró con disgusto a su alrededor y dijo a Luba melancólicamente, como es todo entre nosotros en esta casa. ¿Y qué quieres decir con eso? Pero él estaba lleno de compasión hacia aquella muchacha que permanecía en pie ante él y no acabó su pensamiento. Pobre Luba dijo simplemente ¿Pero qué? Vamos dame tu mano y subrayando con su actitud que era para él un ser humano y no una mujer que se vende tomó su mano y apoyó respetuosamente sus labios en ella. ¿Pero es a mí a quien besas la mano? Sí, Luba a ti y muy dulcemente como si le diera gracias la muchacha dijo vete de aquí vete idiota al principio él no comprendió ¿Qué? Que te vayas te digo y silenciosa con paso decidido atravesó la habitación recogió del rincón el cuello postizo blanco y se lo tiró con una mueca de disgusto como si fuera una rodilla sucia y repugnante entonces él también silencioso con aire altanero sin dignarse siquiera a mirarla comenzó a ponerse lentamente el cuello pero en ese momento Luba lanzó un grito penetrante y le golpeó con toda su fuerza en la afeitada mejilla el cuello postizo cayó por tierra el hombre se tambaleó pero siguió en pie terriblemente pálido casi azul pero siempre silencioso y altanero fijó en Luba sus densas miradas inmóviles toda anhelante Luba le miró llena de horror y bien ¿qué? gritó desesperadamente él callaba siempre entonces enloquecida por su pasividad altanera presa del terror no comprendiendo ya nada como si se encontrase ante un muro de piedra le cogió por los hombros le sacudió le hizo sentarse sobre la cama inclinándose hasta poner su cara junto a la de él y mirándole a los ojos gritó ¿pero por qué te callas? ¿qué es lo que haces de mí? cobarde cobarde eres un cobarde me besas la mano has venido aquí para burlarte de mí para hacer alarde de tu bondad de tu noble corazón dime ¿qué es lo que vas a hacer de mí? oh qué desgraciada soy le sacudía los hombros y sus finos dedos abriéndose y cerrándose como las uñas de un gato le arallaban el cuerpo a través de la camisa no has conocido nunca mujeres cobarde y te atreves a decírmelo a mí que he poseído a todos los hombres a todos y no te da vergüenza de humillar a una pobre mujer te vanaglorias de que la policía no te cogera vivo pero yo yo estoy ya como muerta y sin embargo te voy a escupir a la cara toma cobarde y ahora vete no pudiendo contener más su cólera le arrojó lejos de sí cayó golpeándose la cabeza contra la pared él no razonaba ya no sabía ya lo que hacía en aquel mismo instante sacó su revólver Luba no vio ni aquel rostro furioso que había manchado con su saliva ni el revólver negro tapándose los ojos con las manos como si los quisiera hundir en las profundidades del cráneo avanzó hacia el lecho se echó en él con el rostro hacia abajo y se puso a llorar todo todo le desconcertó completamente no sabía ya qué hacer aquello era estúpido imprevisto caótico encogiéndose de hombros volvió a guardar en el bolsillo el revólver inútil y empezó a recorrer el cuarto a grandes pasos dio varias vueltas Luba seguía llorando de pronto se detuvo ante ella con las manos en los bolsillos y la miró ella lloraba frenéticamente desesperadamente con sollozos en que había unos sufrimientos inhumanos como se llora una vida perdida o bien algo más importante que la vida todo su cuerpo tenía pequeños estremecimientos como si la quemaran lentamente la música empezó a oírse de nuevo se oía el ruido de los que danzaban y el sonar de las espuelas probablemente había oficiales en el salón no había oído jamás sollozos tan desesperados sacó las manos de los bolsillos y le dijo dulcemente Luba ella seguía llorando Luba ¿por qué lloras? ella respondió algo pero tan bajo que no lo entendió se sentó a su lado en el lecho inclinó hacia ella su cabeza de cabello rapados y le puso su mano sobre los hombros los sollozos seguían estremeciendo el cuerpo de Luba y el hombre era presa de un temblor nervioso no te digo Luba más alto ella habló de nuevo con una voz anegada en lágrima sorda pero muy lejana no te vayas aún están allí los oficiales pueden detenerte Dios mío Dios mío en el mismo instante sobresaltada se sentó juntando dolorosamente las manos mirando ante sí con sus grandes ojos desmesuradamente abiertos era una mirada terrible no duró más que un segundo después se volvió a echar sobre la cama y se puso a llorar de nuevo allá en el salón seguían oyéndose el ruido de las espuelas y las notas agudas de piano que agitado o espantado golpeaba furiosamente el músico toma un poco de agua Luba te lo ruego eso te hará bien dijo inclinado sobre ella la oreja de la mujer estaba cubierta por los cabellos y temió que no le pudiera oír dulcemente separó de la oreja los cabellos negros con huellas de los papilots poniéndolos a un lado un poco de agua te lo ruego no no quiero no vale la pena ya pasará en efecto se tranquilizó un poco tras un último sollozo profundo y sordo su cuerpo quedó inmóvil él la acarició dulcemente desde el cuello hasta la punta de la camisa estás mejor no es verdad Luba niña mía ella no respondió lanzó un largo suspiro y volviéndose hacia él le envolvió en una mirada rápida después se sentó a su lado le miró otra vez y con sus largos cabellos le enjugó el rostro y los ojos dando un nuevo suspiro en un movimiento simple y dulce puso la cabeza sobre su hombro él con un movimiento simple también la besó y la estrechó contra su pecho no le parecía una cosa extraña que sus dedos tocaran el hombro desnudo de la mujer permanecieron largo tiempo de este modo guardando silencio y mirándose de frente de pronto se oyeron voces y pasos en el corredor las espuelas resonaban suavemente sobre el suelo todos estos ruidos se detuvieron ante la puerta de la habitación donde se hallaban él y Luba él se levantó rápidamente alguien llamaba a la puerta primero con los dedos después con el puño una voz femenina dijo sordamente Luba abre la puerta él miró y escuchó dame tu pañuelo le dijo ella deteniéndole la mano sin mirarle se enjugó el rostro se sonó ruidosamente le tiró el pañuelo sobre las rodillas y así se dirigió hacia la puerta él seguía mirando y escuchando Luba apagó la luz y la habitación quedó sumida en las tinieblas y bien qué es lo que pasa qué queréis preguntó Luba sin abrir la puerta con una voz un poco airada pero serena le respondieron a la vez varias voces femeninas pero se callaron de pronto como cortadas y se oyó una voz de hombre respetuosa pero insistente no no iré declaró Luba decididamente de nuevo resonaron las voces femeninas y de nuevo cortándolas como las tijeras cortan un hilo de seda se hizo oír una voz de hombre una voz de joven convincente detrás de la cual se adivinaban unos fuertes dientes blancos y unos bigotes se oía también el ruido de las espuelas como si el hombre hiciera una reverencia Luba rió con una risa que parecía extraña en aquel cuadro no 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 iré ah sí muy bien cómo que yo soy su amor y sin embargo no iré llamaron de nuevo a la puerta alguien rió alguien gruñó y luego se alejó todo y todo los sonidos se extinguieron al extremo del corredor Luba volvió donde él estaba y no viéndole en las tinieblas pero habiendo encontrado sus rodillas atientas se sentó a su lado esta vez no le puso la cabeza sobre el hombro los oficiales dan un baile dijo invitan a todo el mundo van a bailar el cotillón Luba haz el favor de encender la luz suplicó él dulcemente y no te enfades sin decir nada ella se levantó y volvió la llave de la luz eléctrica la habitación se iluminó Luba se sentó no ya sobre el lecho sino en la silla frente al lecho su rostro era severo triste pero había en él una expresión de reserva cortés como la de la dueña de la casa que espera el fin de una visita demasiado larga y poco agradable no está usted enfadada conmigo Luba no porque me ha sorprendido hace un momento oírla reír tan alegremente sonrió sin mirarlo todo esto es divertido y me río ahora no podrá marcharse usted espere que se vayan los oficiales no tardarán mucho bien esperaré muchas gracias Luba ella sonrió de nuevo no hay de qué qué fino es usted le gusta usted eso no mucho de dónde es usted mi padre es doctor médico militar mi abuelo fue un mullic somos de una familia de viejos sectarios Luba le miró con curiosidad toma toma y porque no lleva usted cruza el cuello cruz dijo el sonriendo nosotros no nos ponemos cruces sobre los hombros como Cristo ella frunció las cejas tiene usted sueño porque no se acuesta será mejor pasar el tiempo así no no me acostaré ya no tengo sueño como usted quiera hubo un largo silencio molesto Luba bajó los ojos y se puso a dar vueltas metódicamente a su sortija alrededor del dedo él miraba en torno suyo procurando no ver a la muchacha su mirada se detuvo sobre una copa llena de coñac hasta la mitad y de repente se figuró con una claridad sorprendente casi palpitante que todo aquello lo había visto ya ya había vivido y aquella copa de coñac y la muchacha que daba vueltas a la sortija lentamente y él mismo no este él sino otro algo distinto y la música que cesaba precisamente en aquel momento y aquel chocar de espuelas todo todo como si ya otra vez hubiera vivido en esa casa o en otra casa que se le parecía mucho como si él fuera allí algo grave un personaje importante alrededor del cual se desarrollaran los acontecimientos este sentimiento extraño era tan frecuente que le produjo un pequeño escalofrío pero este sentimiento desapareció en seguida casi de repente quedó como una huella ligera imborrable que de reminiscencia de algo que no ha existido jamás durante aquella noche agitada se sorprendió algunas veces de que los hombres y las cosas evocaran en él vagas reminiscencias como si llegaran de las tierras de tinieblas del pasado o acaso de la nada le parecía que había estado ya otra vez aquí totalmente le era conocido y familiar cuando le rodeaba este sentimiento le era desagradable le alejaba de sí mismo y de sus camaradas de combate y le aproximaba a aquella casa del enocinio con toda su porquería y su vida sucia repugnante el silencio le pesaba demasiado ¿por qué no bebe usted? preguntó ella ¿qué? beba un poco ¿por qué no bebe usted? sola no quiero yo desgraciadamente no bebo jamás pues bien no he de beber sola yo tomaré una manzana tómela usted puesto que las ha comprado ¿y usted no quiere una manzana? volvió la cabeza sin responderle habiendo mirada de hombre sobre sus hombros desnudos de un rosa opaco los cubrió con su toquilla gris hace frío dijo sí un poco contestó él a pesar de que en el pequeño cuarto hacía calor de nuevo se estableció un largo y penoso silencio se oían los sones de la música ruidosa que venían de la sala están bailando dijo él sí están bailando lupa ¿por qué se ha enfadado usted contra mí de ese modo y me ha pegado? hacía falta si no no le hubiera pegado usted puesto que no lo he matado no vale la pena que hablemos de ello tuvo una risa maligna le miró fijamente con sus ojos negros que parecían ahora muy profundos y con una pálida sonrisa repitió hacía falta su cabeza era de un aspecto malvado él pensó con extrañeza que aquella cabeza hacía algunos minutos había estado reposada sobre su hombro y él la acariciaba con su mano eso no es una razón dijo malhumorado dio varios paseos por la habitación tratando de no acercarse demasiado a lupa cuando se sentó de nuevo la expresión de su rostro era severa y aún altiva se puso a examinar un puntito negro en el techo probablemente una mosca de otoño despertaba por la luz se habría despertado en medio de la noche no comprendía nada y moriría enseguida suspiró lupa respondió con una sonrisa me parece que no hay motivo para reír dijo él fríamente y disgustado volvió la cabeza vale más que no busquemos razones respondió ella parece usted efectivamente un escritor no le contraría esto los escritores son como usted primero le manifiestan compasión a una y después se enfadan porque una no se arrodilla ante ellos como ante un icono qué exigentes son si fueran dioses no perdonarían nada y río de nuevo pero pero como puede usted conocer a los escritores usted no lee nada viene aquí uno reflexionó examinando a lupa con calma como hombre que pasó toda su vida rebelándose contra la vida presentía vagamente un espíritu de rebeldía en aquella muchacha esto le turbaba procuraba comprender por qué había caído precisamente sobre él la cólera de lupa ella conocía escritores conversaba con ellos tenía a veces actitudes llenas de una tranquila dignidad y encontraba palabras de una maldad inquietante esto no era banal y lo reflejaba en sus ojos cierto es que le había pegado pero aquel acto no era el de una prostituta fulgar e histérica había en él algo más profundo y grave antes se indignó pero ahora se sentía más bien ultrajado que indignado ¿por qué me ha pegado usted lupa? cuando se pega un hombre por lo menos hay que decirle la razón había en sus palabras una severa insistencia una obstinación se leía esta obstinación en sus pómulos salientes en su frente abombada en sus ojos no lo sé respondió ella evitando su mirada no quería dar razones tanto peor él se encogió de hombros y sin dejar de examinar la lupa se puso a reflexionar de nuevo habitualmente su pensamiento era pesado y lento pero una vez preocupado empezaba a trabajar febrilmente con una fuerza y una inflexibilidad casi mecánicas se convertía en algo así como una presa hidráulica que cayendo lentamente rompe las piedras dobla las barras de hierro abrasta a los hombres si están allí y todo eso con impasibilidad lenta e inexorablemente sin mirar ni a derecha ni a izquierda indiferente a los sofismas a las soluciones y a las respuestas a medias manejaba su pensamiento pesadamente aún cruelmente hasta el límite extremo de la lógica detrás de la cual no hay ya más que el vacío y el misterio no separaba jamás su pensamiento de su persona todo su cuerpo estaba penetrado de él y cuando llegaba a una conclusión lógica cualquiera la adoptaba inmediatamente como toda la gente de su temperamento para las cuales el pensar no es un juego una diversión sino el fondo mismo de su vida ahora agitado desconcertado semejante a una gran locomotora que en medio de la noche negra ha descarrilado pero continúa moviéndose pesadamente buscaba el camino se empeñaba absolutamente en encontrarlo pero Luba se callaba y de ningún modo estaba dispuesta a hablar Luba hablemos tranquilamente no quiero todavía escuche usted Luba me ha pegado usted y yo no puedo estar ya tranquilo ella se echó a reír bien y qué qué le va usted a hacer acaso presentar una queja a los tribunales no pero vendré todos los días a su casa hasta que me dé usted razones todo lo que usted quiera la dueña se alegrará vendré mañana y pasado mañana y de pronto se dijo que ni mañana ni pasado mañana podría venir al mismo tiempo le pareció que comprendía por qué Luba le había pegado esto le reanimó ahora comprendo me ha pegado usted porque le había insultado con mi piedad si eso fue una estupidez se lo aseguro usted fue sin querer pero quizá hay en ello algo de insultante pues que usted es un ser humano como yo como usted dijo ella con malignidad sonriendo basta Luba no se enfade usted hagamos las paces deme usted la mano Luba palideció ligeramente quiere usted que le sacuda otra bofetada pero vamos a ver Luba le ruego que me dé la mano como camarada exclamó él con un tono sincero y grave pero Luba se levantó y después de retroceder algunos pasos le dijo quiere usted que se lo diga una de las dos cosas o usted es idiota o no le ha pegado usted bastante y mirándole se echó a reír a carcajadas se diría que es mi escritor pero que lo mismo como queréis que no se os pegue probablemente la palabra escritor era para ella un insulto le daba una significación especial y llena de desprecio no preocupándose ya del hombre que se encontraba frente a ella como si se tratara de un idiota o de un borracho dio algunas vueltas por la habitación con aire independiente a lo que parece te había sacudido una buena bofetada dijo sonriendo probablemente te está doliendo todavía y no hace más que quejarte él no respondió mi escritor dice que yo sé sacudir bofetadas muy bien es quizá más sensible que tú su rostro es fino de gentil hombre mientras que a ti que eres muy de origen se te puede pegar todo lo que se quiera sin que lo sientas gran cosa y al de saber que he abofeteado ya algunos hombres pero ninguno me ha inspirado tanta piedad como ese pobre escritor suelo cuando le abofeteo grita siempre más fuerte que me lo tengo bien merecido y a todo eso borracho repugnante un canalla hizo que miraba con mucha atención su mano derecha anda te he zurrado tan fuerte que me he hecho daño pon aquí un beso le tendió groseramente la mano a la boca y se puso de nuevo a pasear su excitación aumentaba se creería que por momentos la ahogaba el calor respiraba con dificultad y llevándose la mano al corazón frecuentemente por dos veces había llenado la copa de coñac y la había vaciado pero me había dicho usted que no quería beber sola le dijo él severamente es la falta de voluntad querido respondió simplemente además ya hace mucho tiempo que estoy envenenada por el alcohol y si no bebo me ahogo de esto es de lo que tengo que morir y de pronto como si lo acabara de ver aquel momento se puso a mirarlo con extrañeza toma si eres tú ¿no te has ido todavía? pues bueno ya que estás aquí se quitó el chal enseñando sus brazos desnudos ¿a qué diablos taparme? hace tanto calor era por consideración a ti a tu pudor imbécil oiga ¿puede usted quitarse los pantalones? si tiene usted los calzoncillos sucios le prestaré los míos sería tan pintoresco póngaselo se lo suplico se los va usted a poner ¿no querido rico mío? se ahogaba de risa y le tendía las manos en la demanda de súplica luego se arrodilló ante él e intentando apoderarse de sus manos continuó déme ese gusto se lo ruego lobito mío en agradecimiento le besaré las manos se desembarazó de ella y le dijo con una tristeza infinita basta lupa ¿qué es lo que le he hecho a usted? me parece que no tiene usted queja de mí y sin embargo si la he ultrajado a usted le pido perdón soy tan torpe no sé conducirme con las mujeres ella encogió los hombros desnudos con respereció se levantó y se sentó respiraba fatigosamente vamos no quiere usted qué coraje querría haber visto si le entraban bien y vaciló y encontrando difícilmente palabras le dijo escuche usted lupa si usted insiste accederé podríamos apagar la luz apague usted la luz lupa ¿qué? dijo ella asombrada muy abierto a los ojos quiero decir que usted usted es una mujer y yo naturalmente yo no he hecho bien no crea usted lupa que esto es por piedad nada de eso al contrario yo mismo apague la luz lupa con una sonrisa confusa tendió las manos hacia ella era una caricia torpe de hombre que jamás había tenido nada con mujeres ella apoyó su mentón sobre sus dedos cruzados sus ojos se habían hecho enormes y miraban con un horror indescriptible una tristeza y un desprecio sin límites que tiene usted lupa dijo el asustado y llena de un horror frío en voz muy baja le dijo ella ah canalla dios mío que canalla rojo de vergüenza rechazado ultrajado por la que él mismo había querido ultrajar dio un golpe en el suelo con el pie y lanzó palabras groseras a los ojos ampliamente abiertos de la mujer cochina prostituta puerca cállate ella balanceó suavemente la cabeza y repitió dios mío que canalla cállate criatura vendida estás borracha estás loca si crees que necesito tu sucio cuerpo oh no no es para una criatura como tú para quien yo he guardado celosamente mi virginidad en cuanto a ti no mereces más que golpes levantó la mano para pegar pero no pegó dios mío dios mío seguía repitiendo la mujer y decir que hay personas que tienen piedad de estas mujeres habría que exterminar esta porquería y lo mismo a los bribones que estén con vosotras a toda esa banda tú osabas creer que yo yo la cogió con fuerza por las manos y la tiró contra la silla a ella le acometió de pronto una alegría loca ahora veo que eres bueno honrado sí bueno honrado toda mi vida yo soy puro mientras que tú ¿quién eres tú desgraciada? sí tú eres bueno decía ella ebria de alegría triunfante naturalmente no como tú pasado mañana sacrificar creer mi vida por los demás mientras que tú te acostarás con mis verdugos llama aquí a tus oficiales te los arrojaré a los pies como se arroja el alimento a las fieras hambrientas tómalos Luba se levantó lentamente y cuando la miró agitado por la colera fiero altivo se encontró con su mirada igualmente fiera y aún más despectiva se diría que había piedad en los ojos de la prostituta que de repente se alzaba sobre un pedestal muy elevado y desde lo alto con una severa y fría atención miraba algo pequeño y miserable que había a sus pies ya no reía estaba serena los ojos buscaban inconscientemente las gradas del trono sobre el que se había elevado y bien ¿qué? preguntó el retrocediendo siempre colérico pero dominado poco a poco por la mirada serena y altiva de la mujer entonces ella con una voz severa y cortante tras de la cual se oía a millones de seres aplastados mares de lágrimas una rebeldía contra la injusticia secular preguntó ¿qué derecho tienes tú a ser bueno mientras que yo soy mala? ¿qué? exclamó el horrorizado de pronto ante el abismo que se abría sus pies hace mucho que te esperaba ¿qué me esperabas tú? sí esperaba al bueno le he esperado cinco años o quizás aún más todos los que venían aquí se calificaban ellos mismos de cobardes de canallas y eran verdaderamente canallas mi escritor me aseguró primero que era bueno luego me confesó que era también un canalla no tengo necesidad de esas gentes ¿qué es lo que necesitas entonces? tú tú eres lo que necesito querido sí tú tú eres precisamente lo que me tiene cuenta sí es justamente eso lo que me hacía falta gracias por haber venido el que jamás temió a nada fue presa del pánico ¿pero qué es lo que quieres? preguntó retrocediendo me hacía falta bofetear a un bueno querido a un verdadero bueno los otros toda esa canalla no vale la pena que se le abofetee eso es ensuciarse las manos pero cuando te he abofeteado a ti he sentido mucho placer voy hasta a besar la mano que te ha pegado manita querida bien has trabajado hoy con una risa de contento acarició su mano derecha y la besó tres veces seguidas él miró a la mujer con un aire salvaje sus pensamientos tan lentos de costumbre se percipitaban ahora en una danza vertiginosa sentía la aproximación de algo terrible como la muerte ¿qué es lo que has dicho? he dicho es vergonzoso ser bueno ¿no lo sabías? no no lo sabía sitiado por un lado un mundo de pensamientos inesperados cayó sobre la silla olvidándose casi de la mujer bien puesto que no lo sabías es preciso que lo sepas hablaba tranquilamente pero su pecho levanta de por la respiración agitada revelaba la profunda turbación de su alma el grito de rebeldía a largo tiempo ahogado y dispuesto a hacerse oír en fin ¿qué es lo que has aprendido ahora? ¿qué? preguntó él como si acabara de despertarse ¿lo sabes ahora? repitió ella espera un poco bueno esperaré cinco años hace que espero puedo esperar aún cinco minutos se sentó y como si presintiera una gran alegría junto a sus manos sobre la nuca y cerró los ojos con una sonrisa de felicidad esperaré esperaré querido todo lo que quieras rico mío ¿has dicho que es vergonzoso ser puro? sí mi lobito es vergonzoso entonces se detuvo asustado si querido eso es ¿te da miedo? eso no es nada no es más que el principio lo que da miedo y después te quedarás conmigo y sabrás lo que pasa después no comprendo ¿cómo? ¿quedarme contigo? ella a su vez se manifestó sorprendida pero después de eso ¿a dónde podrías ir ya? ten cuidado querido no valen trampas tú no eres un canalla como los otros si eres puro honrado te quedarás aquí y no irás a ninguna otra parte no ha sido en vano el estarte esperando pero tú estás loca gritó con cólera ella le miró fijamente con severidad y la amenazó con el dedo eso está mal no se dice eso puesto que la verdad viene a ti salúdala muy humildemente pero no digas tú estás loca mi escritor es el que tiene la costumbre de decir eso pero ese es un canalla mientras que tú tú debes ser honrado ¿y si no me quedo? dijo él con una pálida sonrisa en sus labios contraídos te quedarás afirmó ella con certidumbre ¿a dónde vas a ir? no tienes ya dónde ir eres honrado un canalla tiene ante sí muchos caminos un hombre honrado no tiene más que uno solo lo comprendí cuando me besaste la mano es estúpido pero es honrado me dije en aquel momento no hay que reprocharme el haberte llamado estúpido la culpa fue tuya ¿por qué me has querido hacer el regalo de tu inocencia? probablemente te dijiste le haré ese regalo y me dejará tranquilo Dios mío qué ingenuo eres en el primer momento hasta que llegué a sentirme insultada me parecía que hacías eso porque me despreciaba demasiado luego he comprendido que lo hacías porque eres demasiado bueno tu cálculo era bien sencillo voy a sacrificarle mi pureza te dijiste y con ello aún me haré más puro todavía de ese modo tendré algo así como una moneda de oro incambiable y eterna se la puedo dar a los mendigos pero vuelve siempre a mi bolsillo no querido no te valdrá eso no no querido no soy tan estúpida como todo eso he visto ya mercaderes así amontonan millones con todas las injusticias y luego dan diez céntimos para la iglesia y creen que han salvado su alma no querido construye tú mismo la iglesia da todo lo que es amado por ti tu inocencia no es gran cosa quizá me lo ofreces porque no tienes necesidad de ella está ya caducada llena de polvo ¿tienes novia? no pero si la tuvieras y te esperara mañana con flores besos palabras de amor ¿me habrías ofrecido tu inocencia? no sé ¿lo ves? tenía yo razón me habrías dicho toma mi vida pero no toques es a mi honor das lo más barato no rico dame lo más caro si lo que no puedas vivir ¿pero por qué razón? ¿cómo por qué razón? pues muy sencillamente para no tener vergüenza luba exclamó el extrañado pero es que tú misma eres ¿quieres decir que si yo misma soy buena? sí pues bien ya lo había oído pero eso no es verdad yo estoy prostituida eso es todo pronto lo aprenderás cuando te quedes conmigo pero no me quedaré gritó él apretando los dientes no vale la pena gritar rico la verdad no teme los gritos es como la muerte cuando viene hay que recibirla tal como es la verdad es a veces penosa bien lo sé yo bajó la voz y añadió mirándole fijamente a los ojos Dios también es bueno ¿no es eso? y bien nada más reflexiona yo no te diré nada más hace cinco años que no he estado en la iglesia sí es muy complicada la verdad la verdad un nuevo horror que no había conocido de cerca ni frente a la vida ni frente a la muerte con sus concepciones simplistas no sabiendo resolver todos los problemas más que por un sí o un no pasaba ahora una revista rápida subida de punta cabo se descomponía como una barraca mal hecha bajo las interperies de otoño y entre sus escombros era muy difícil reconocer todo lo bello que hubo en el interior los hombres que había amado y con los que había elaborado mano a mano unido a ellos en las alegrías y en los sufrimientos casi le parecían ahora desconocidos su vida incomprensible su obra inútil privada de sentido era como si alguien con manos de hierro hubiera quebrado su alma como se quiebra un palo contra la rodilla no hacía mucho tiempo que está aquí unas horas apenas que había llegado de allá de su mundo pero le parecía que había pasado aquí toda su vida al lado de esta mujer medio desnuda oyendo la música y el ruido de las espuelas que no había salido jamás de aquella casa no sabía si se encontraba en la cúspide de la vida o en un abismo lo único que sabía era que estaba contra todo aquello y que hoy aún era su vida su alma es vergonzoso ser puro se acordó de sus libros los que le enseñaron la vida y una sonrisa amalga contrajo sus labios los libros he aquí el libro aquella mujer con los ojos cerrados los brazos desnudos fatigado el semblante que esperaba con impaciencia es vergonzoso ser puro de pronto comprendió con horror que la otra vida había acabado por siempre para él que ya no podía seguir siendo puro y sin embargo esta pureza era toda la alegría de su vida todo su orgullo ahora se acabó es el reino de las tinieblas que llega que se quede allí que vuelva donde los suyos todo se acabó ha roto con su mundo ¿por qué vino a aquella casa maldita? hubiera valido más seguir en la calle a merced de los espías dejarse prender y conducir a la prisión la prisión no le asustaba ya allí podía seguir siendo puro ahora era demasiado tarde ni la prisión le salvaría ya ¿estás llorando? preguntó Luba no respondió él yo no lloro jamás eso está bien nosotras las mujeres podemos permitirnos llorar vosotros los hombres no si vosotros lloraréis también ¿quién respondería de esas lágrimas ante Dios? pero ¿qué hacer Luba qué hacer? exclamó con la muerte en el alma quédate conmigo ahora eres mío para toda la vida ¿y los otros? ella frunció las cejas ¿quiénes? los hombres los hombres por quienes he trabajado no era por mi gusto por lo que llevaba esa pesada cruz por lo que yo estaba dispuesto a matar no me hables de los hombres dijo severamente Luba temblándole los labios vale más no hablarme de eso te voy a dar de bofetadas ¿lo oyes? pero vamos a ver Luba ten cuidado rico basta de esconderse ya detrás de los hombres no podrás jamás esconderte ante la verdad si verdaderamente amas a los hombres a los que sufren eme aquí tómame a mí o yo te tomaré a ti sí querido permanecía siempre sentada los brazos enlazados alrededor del cuello feliz sonriente como loca sin abrir los ojos para gozar mejor de sus pensamientos hablaba lentamente casi cantando sí rico mío vamos a embriagarnos vamos a llorar juntos son lágrimas dulces llenas de felicidad te quedas conmigo para toda la vida cuando entraste hoy en el salón y vi tu imagen en el espejo me dije aquí está mi amado no sé si eres mi hermano o mi amante pero eres para mí él recordó la pareja negra como de duelo que había visto en el espejo del salón y ante este recuerdo sintió un dolor tan agudo que sus dientes rechinaron se acordó también de su revólver el que llevaba en el bolsillo de los dos días y dos noches de persecuciones policíacas de su llegada a aquella casa del sucio lacayo que le abrió la puerta de la dueña de la casa que lo introdujo en el salón de las tres mujeres desconocidas y su dolor se apaciguaba poco a poco comprendió al fin claramente que era el mismo de antes que estaba completamente libre que podía ir a donde quisiera recorrió la habitación severamente con su mirada como el que despierta de una pesadilla y se encuentra en un lugar desconocido ¿qué es esto? ¿qué insensatez? ¿qué pesadilla? pero la música seguía sonando y Luba se seguía siempre en la misma posición los brazos alrededor del cuello llena de una felicidad desconocida y naudita pero esto era la realidad y no un sueño entonces ¿qué? ¿es verdad todo esto? sí, querido ahora estamos unidos para siempre entonces todo esto es verdad aquellas faldas colgadas en la pared aquel lecho sobre el cual millares de hombres gozaron delirios sexuales aquel olor a pecado que llenaba toda la habitación aquella música y aquel chocar de espuelas finalmente aquella mujer de rostro esmirriado y de sonrisa de bestia feliz todo aquello era verdad cogió entre sus manos su cabeza pesada y mirando alrededor como un lobo perseguido sí era aquí la verdad ni mañana ni pasado mañana saldré de aquí y todo el mundo sabrá por qué me he quedado aquí con una prostituta pecando y bebiendo se me va a calificar de cobarde de traidor de canalla algunos comprenderán quizá y me defenderán no vale más no esperar lo mejor es no esperar ya nada esto se acabó vivan las tinieblas y después no sé un horror cualquiera conozco tampoco esta nueva vida tendré que aprender a ser canalla como todos en esta casa ¿quién me enseñará? ¿Luba? no ella misma no sabe pero encontraré un medio me haré un canalla cumplido lo romperé todo y después después un buen día en casa de Luba o en cualquier casa sospechosa o en presidio diré ahora ya no tengo vergüenza ahora ya no tengo nada que reprocharme respecto a vosotros porque me he convertido en sucio en desgraciado y en miserable como vosotros o bien me plantaré en medio de una plaza cualquiera y diré miradme ved lo miserable que soy yo tenía todo espíritu honor dignidad y hasta la inmortalidad y todo eso lo he arrojado en los pies de una prostituta solamente porque es impura ¿qué es lo que dirán aquellas gentes? se quedarán sorprendidas y me llamarán idiota y tendrán razón si yo soy idiota pero no es mía la culpa si yo era puro Luba y todo el mundo debe ser puro Cristo mandó que cada uno distribuyera sus bienes entre los pobres y dijo que hay que dar no solamente la vida sino también el alma que es más pero ¿es que Cristo pecó con las mujeres perdidas y se emborrachó? no las perdonaba solamente y aún las amaba y bien yo también perdono a Luba la compadezco la amo ¿es que se necesitaría que yo mismo pecara también? esto es terrible Luba sí querido siempre es terrible mirar a la verdad cara a cara ella habla aún de la verdad pero ¿por qué tengo miedo? puesto que lo quiero no hay nada que temer allá en la plaza delante de aquella muchedumbre extrañada yo sería superior a todos sucio miserable harapiento sería con todo el profeta el heraldo de la verdad eterna ante el cual Dios mismo se debe inclinar no Luba esto no es terrible sí querido es terrible tanto mejor si no tienes miedo he aquí pues como he acabado no es esto lo que yo esperaba de mi joven y bella vida Dios mío esto es la locura desvarío no es tarde aún todavía puedo irme querido mío mi bien amado susurraba la mujer la miró en los ojos medio cerrados de Luba en su sonrisa leía un hambre atroz una sed insaciable como si hubiera devorado ya algo enorme pero que no hubiera matado su hambre lentamente sin darse prisa se levantó quiso hacer el último esfuerzo para salvar su razón su vida su vieja verdad y siempre sin apresurarse comenzó a hacer su toilette oye ¿no has visto mi corbata? ella abrió los ojos ¿a dónde quieres ir? dejó caer sus manos y se volvió bruscamente hacia él me voy ¿tú? ¿que te vas? ¿a dónde? él sonrió amarcamente ¿crees que no tengo a dónde ir? voy a donde mis camaradas ¿a dónde los buenos pues? ¿a dónde los puros? entonces me has engañado sí ¿a dónde los buenos? ¿a dónde los puros? y sonrió de nuevo su toilette estaba ya hecha se miró los bolsillos dame mi cartera se la dio y mi reloj ahí está en la mesa de noche adiós luba ¿tienes miedo pues? preguntó con voz tranquila simple la miró estaba en pie alta de brazos finos casi infantiles con una sonrisa en sus labios no tienes valor ¿cómo había cambiado? hacía algunos minutos estaba altiva casi terrible ahora está triste abatida es más bien una jovencita tímida que una mujer pero es igual se irá dio un paso hacia la puerta y yo que creía que ibas a quedarte ¿qué? creía que te ibas a quedar conmigo ¿para qué? contigo sería mejor la llave te la tienes en el bolsillo él metió la llave en la cerradura bien vete puesto que quieres irte vete adonde los buenos adonde los puros en cuanto a mí y entonces en este último minuto cuando no tenía más que abrir la puerta para volver a encontrar a sus camaradas cometió algo incomprensible y absurdo que lo perdió ¿era la locura que se apodera a veces de repente de los espíritus más robustos y serenos? ¿o quizá había descubierto verdaderamente en aquella mancebía bajo la impresión de aquella música desordenada y los ojos de aquella prostituta la verdadera la terrible verdad de la vida incomprensible para todos los demás? ¿adoptó aquella verdad sin vacilación como si fuera algo inexorable? se pasó la mano lentamente por los cortos cabellos y sin volver siquiera a cerrar la puerta retrocedió y se sentó sobre la cama ¿qué pasa? ¿has olvidado algo? preguntó sorprendida lupa que de ningún modo esperaba que volviera no entonces ¿por qué no te vas? y él tranquilo como una piedra en la que la vida acabara de esculpir un nuevo mandamiento terrible respondió no quiero ser puro ella no se atrevía a creer y al mismo tiempo estaba asustada por la realización de lo que había deseado tan ardientemente se arrodilló ante él y con la sonrisa de un hombre que ha encontrado lo que buscaba él puso su mano sobre la cabeza de la mujer y repitió no quiero ser puro arrebatada de alegría empezó ella a agitarse a su alrededor a desnudarle como un niño pequeño a desabrocharle los botines le acariciaba los cabellos las rodillas de pronto mirándole a los ojos exclamó llena de angustia ¿qué pálido estás? toma enseguida una copita ¿te sientes mal pedrito mío? me llamo Alejo es igual si quieres voy a echarte coñac pero ten cuidado es muy fuerte y para ti que no tienes costumbre y lo miró como bebía pequeños tragos no sabía beber y empezó a toser eso no es nada veo bien que aprenderás pronto a beber bravo estoy muy contenta por ti lanzando breves chillidos de alegría saltó sobre sus rodillas y le cubrió de besos a los que él no tenía tiempo de responder aquello le parecía chusco apenas si le conocía a ella y sin embargo sus besos eran tan fuertes la besó la apretó contra sí de manera que no se podía mover como si quisiera experimentar sus fuerzas dócil y alegre ella le dejó hacer está bien está bien repetía él con un ligero suspiro Luba parecía loca de felicidad se diría que la pequeña habitación estaba llena de mujeres alegres agitadas que hablaban sin cesar besaban acariciaban le servía de beber y bebía ella misma de pronto se sobresaltó ¿y tu revólver? ¿lo habíamos olvidado? dámelo voy a llevarlo al escritorio ¿para qué? me da miedo puede escaparse la bala él se sonrió ¿crees tú? ¿se puede escapar la bala? tomó el revólver y como si le pesara en la mano se lo devolvió a Luba así como los cartuchos llévalo al escritorio cuando se quedó solo sin su revólver del que no se había separado hacía largos años cuando por la puerta de Luba había dejado entreabierta oyó más distintamente la música y el ruido de las espuelas sintió toda la inmensidad del fardo que se había echado sobre los hombros dio algunos pasos por la habitación y volviéndose hacia la puerta en la dirección del salón pronunció y bien se detuvo con los brazos cruzados los ojos fijos en la puerta y bien había en esta segunda un desafío un adiós a todo su pasado una declaración de guerra a todos incluso a los suyos y una queja dulce Luba volvió siempre agitada sobre excitada no vas a enfadarte querido he invitado a las demás mujeres no a todas a algunas quiero presentarte como mi bien amado son buenas muchachas nadie las ha elegido esta noche y están solas en el salón los oficiales están todos en los cuartos con las otras muchachas uno de los oficiales ha visto tu revólver y le ha gustado mucho no te enfadarás porque la haya llamado ¿verdad que no querido? le cubrió de besos muy fuertes las otras mujeres estaban ya en la habitación haciendo moines y risitas se sentaron unas al lado de otras eran cinco o seis feas muchachas aviejadas casi todas enja velgadas los labios teñidos de rojo unas ponían cara de molestia otras miraban al hombre con aire tranquilo le saludaban le daban la mano y esperaban a que se les diera de beber probablemente se iban ya a acostar pues estaban vestidas con ligeros peinadores de noche una de ellas gorda perezosa y flemática venía aún en enaguas mostrando sus gruesos brazos de nodos de nodos y su grueso pecho esta casi como otra que parecía una bebé rapiña con abundante cosmético en las mejillas estaban ya completamente ebrias las demás un poco la pequeña habitación se llenó de voces de risas de malos olores corporales de vino de perfume barato un criado sucio vestido con un frac demasiado corto trajo coñac y todas las mujeres le saludaron a coro macuja mi querido macuja probablemente era costumbre de la casa saludarle de ese modo pues hasta la mujer gruesa completamente borracha le gritó marcuja todo esto era nuevo extraño se empezó a beber todas las mujeres hablaban a la vez gritaban la que parecía una vez de rapiña hablaba con rabia de un visitante que la había hecho no sé qué porquería se oían juramentos que las mujeres no pronunciaban con el tono indiferente de los hombres sino subrayándolos como un desafío cínicamente al principio casi no ponían atención en el hombre él mismo callaba y las miraba severamente lupa feliz estaba sentada a su lado sobre la cama abrazada a su cuello bebía muy poco pero llenaba sin cesar la copa de él de vez en cuando le susurraba al oído querido mío él bebía mucho pero no se emborrachaba el alcohol en vez de embriagar le transformaba poco a poco todos sus sentimientos todo lo que había amado en la vida todo lo que había conocido sus libros sus camaradas su trabajo se eclipsaba se derrumbaba pero a pesar de todo esto él mismo se sentía más fuerte se diría que a cada nueva copa se iba acercando más y más a sus antepasados a aquellos hombres primitivos cuya religión fue la rebeldía y en la que la rebeldía se convertía en religión la sabiduría que había sacado de los libros se evaporaba y desde el fondo de su alma se alzaba algo de otro salvaje y obscuro como la voz de la tierra esto recordaba el espacio infinito los bosques vírgenes los campos vastos como el océano se oía en ello el grito de angustia de las campanas el ruido de las cadenas de hierro la plegaria desesperada la risa diabólica de seres misteriosos permaneció así con su rostro ancho y pálido tan próximo a aquellas desgraciadas criaturas que aullaban a su alrededor su voluntad se afirmaba en su alma devastada y se sentía capaz de demolerlo todo como de crearlo todo golpeó la mesa con el puño luba hay que beber y cuando ella dócil y sonriente llenó todas las copas levantó la suya y proclamó a la salud de los nuestros es decir de tus camaradas preguntó ella muy bajo no bebo a la salud de estos de los nuestros a la salud de todos los canallas de los bribones de los cobardes de todos los que están aplastados por la vida que mueren de sífilis las mujeres rieron pero la gorda le dijo con tono de reproche esto es ya demasiado querido tú calla gritó luba es mi bien amado bebo a la salud de los ciegos de nacimiento saquémonos los ojos porque da vergüenza mirar a aquellos que no ven si nuestros ojos no pueden servirnos de linternas para iluminar las tinieblas de la vida arranquémoslos y viva la noche si todo el mundo no puede entrar en el paraíso no lo quiero para mí abajo la luz vivan las tinieblas se tambaleó un poco y vació su copa su voz era lenta pero firme clara y neta nadie comprendió su discurso pero las mujeres estaban encantadas con aquel hombre pálido que decía cosas chuscas es mi bien amado decía luba con orgullo se quedará aquí conmigo era honrado tiene camaradas pero se quedará conmigo puede reemplazar aquí a nuestro criado marcucha dijo la gorda borracha cállate manca o te sacudo una bofetada gritó luba se quedará conmigo y sin embargo era honrado todas todas fuimos honradas una vez dijo la vieja de perfil de pájaro y las otras se pusieron a gritar y yo fui honrada hasta los cuatro años y yo he sido honrada hasta ahora luba lloraba casi de rabia callaos callaos montón de canallas a vosatras se os ha tomado vuestro honor mientras que él lo ha sacrificado el mismo de buen grado sí ha renunciado voluntariamente a su honor no ha querido más ser honrado vosotras sois unas sucias prostitutas y él es todavía inocente como un bebé luba se echó a llorar las otras borrachas rieron a carcajadas hasta llenárseles los ojos de lágrimas al reírse caían unas contra otras se retorcían no podían sostenerse en las sillas era una risa loca como si todos los diablos del infierno se hubieran reunido en aquella pequeña habitación para asistir a los funerales de aquel pobre honor que el hombre acababa de sacrificar al fin él mismo se echó a reír solamente luba no reía temblando de indignación se retorcía las manos y acabó por arrojarse cerrados los puños sobre una de las mujeres basta gritó él pero nadie le escuchaba por fin se restableció la calma esperad dijo os voy a hacer reír todavía déjalas protestó luba enjugándose las lágrimas hay que echarlas a todas tienes miedo preguntó él quieres la honradez no piensas más que en eso bestia y sin ocuparse ya de luba se volvió hacia las otras mujeres alzando las manos en alto oídme bien os lo voy a mostrar mirad mis manos las mujeres alegres y fatigadas miraron las manos y esperaron con curiosidad alguna sorpresa he aquí continuó que tengo en mis manos mi vida lo veis sí y bien era bella mi vida era pura y seductora mi vida era como un hermoso vaso y sin embargo mirad la tiro al suelo hizo un brusco movimiento y todos los ojos se volvieron al suelo como si buscaran en él los pedazos de un hermoso vaso de una bella vida humana pisoteadla con vuestros pies gritó él pisoteadla con vuestros pies más fuerte hasta que no quede intacto ni un solo pedazo y como niños contentos de haber encontrado un nuevo juego todas las mujeres gritando y riendo se pusieron a pisotear el sitio donde debían encontrarse los pedazos del vaso poco a poco se enfurecían no gritaban no reían ya no se oía más que el ruido de los pies y la respiración pesada Luba como una reina ultrajada observaba esta escena de pronto como si lo hubiera comprendido todo se arrojó como loca en medio de las mujeres y se puso ella también a pisotear el suelo ferozmente se pudiera creer que era una danza cualquiera de un género especial sin música ni ritmo él la miraba tranquilo y severo en la oscuridad se oyeron dos voces la de Luba fina sutil manifestando un poco de miedo como la voz de toda mujer en la oscuridad y la voz del hombre firme tranquila como lejana tienen los ojos abiertos preguntó la mujer sí piensas en algo sí pienso una pausa después otra vez la voz de la mujer cuéntame algo de tus camaradas si quieres ¿por qué no? eran hablaba de ellos en pasado como si se tratara de muertos o como un muerto hubiera podido hablar de los vivos hablaba tranquilamente con indiferencia como un viejo que contara a los niños un cuento heroico de los tiempos antiguos y en las tinieblas de la pequeña habitación que parecía acrandarse desmesuradamente ante los ojos encantados de Luba pasaban un puñado de hombres muy jóvenes que no tenían ni padre ni madre hostiles al mundo contra el que luchaban como a aquel por el que luchaban soñando en el porvenir lejano en los hombres hermanos que no han nacido aún pasan por la vida como sombras pálidas cubiertas de sangre su vida es terriblemente corta todos perecen en el patíbulo en el presidio o se vuelven locos hay entre ellos mujeres Luba lanzó un grito de dolor ¿mujeres? ¿pero qué es lo que dices? sí muchachas jóvenes cariñosas valientes desafiando todos los peligros siguen a los hombres y perecen ¿perecen? oh Dios mío y Luba sollozándose apoyó en su hombro ¿qué es lo que tienes? ¿eso te conmueve? eso no es nada querido sigue contando él continuó y cosa extraña a medida que hablaba el hielo se transformaba en fuego y los ojos fúnebres de su casación sonaban para Luba como elosagna de una vida nueva bella y seductora le escuchaba ávidamente con los ojos muy abiertos sus lágrimas se secaban enseguida como devoradas por el fuego cada palabra del hombre era para ella un martillazo que forjaba un alma de repente exclamó con una voz nueva desconocida pero querido también yo soy mujer ¿y qué? pues que puedo vivir como ellas como las mujeres de que hablas él no dijo nada aquel hombre que vivía junto a todos aquellos mártires que era su camarada inspiró a Luba tanto respeto que le dio vergüenza de estar acostada así con él en el mismo lecho y de besarle se apartó un poco y quitó la mano de su hombro y olvidándose de su odio a los puros y a los honrados de todas sus maldiciones de los largos años de su vida en aquella casa se sintió tan conmovida por la belleza de la vida de que él le hablaba que ahora sólo un temor la martirizaba que aquellos hombres no la quisieran di querido me aceptarían o quizá no me querrán quizá me digan que no tienen necesidad de mí de una muchacha perdida prostituida si te recibirán respondió él tras una pequeña pausa por qué no oh qué buenos son si son buenos afirmó él si si y cuánto tuvo ella una sonrisa tan feliz que se diría que las tinieblas se habían iluminado de repente Luba veía ahora otra verdad que la llenaba de alegría vamos pues donde esos hombres dijo tú me llevarás allá no es eso querido no te dará vergüenza llevarme desde una casa del enocinio comprenderán cómo tuviste que venir aquí y no te lo reprocharán cuando un hombre le persigue la policía se oculta donde puede en cuanto a mí haré todo lo posible porque no sientan el haberme aceptado pero no dices nada él seguía callando te da vergüenza llevarme donde esos hombres no iré no quiero ser bueno un nuevo silencio como si un gran pájaro negro desplegara sus alas sobre el lecho Luba se levantó con precaución y descendió al suelo ¿qué haces? preguntó él voy a vestirme se vistió y se sentó en la silla el silencio se hizo tan profundo que parecía que en la habitación no había nadie creo que todavía queda un poco de coñac dijo él toma una copita y vuélvete a la cama era de día ya cuando la policía entró en la casa dormida después de largas vacilaciones causadas por el temor a un escándalo y a la responsabilidad la dueña de la casa envió a Maruska al puesto de policía con una relación detallada sobre el extraño visitante y hasta con su revólver allí comprendieron enseguida que era él el hombre a quien se buscaba desde hacía tres días sus últimas huellas se perdían precisamente en aquella calejuela la policía incluso tenía intención de hacer un registro en todas las casas del enocinio de aquella calle pero alguien le había puesto sobre otra pista se previno por teléfono al jefe de la policía y media hora más tarde un gran destacamento de policía y de espías se dirigían hacia aquella casa en una madrugada fría de octubre a la cabeza lleno de angustia y de temor iba un oficial de policía hombre de alta talla ya de edad cubierto con un abrigo demasiado ancho bostezaba nerviosamente y pensaba de mal humor que valdría más llamar en su auxilio a los soldados que sin soldados era demasiado peligroso atacar al terrorista solamente con sus torpes policías que ni siquiera sabían tirar se figuraba ya que muy pronto iba a convertirse en una víctima del deber muerta por el terrible terrorista y este pensamiento le daba escalofríos conocía bien aquellas casas del enocinio que le pagaban grandes sumas por ocultar por ocultar sus pequeños escándalos no tenía ninguna gana de morir cuando se le despertó aquella noche examinó detenidamente su revólver e hizo que le limpiaran su uniforme como si se preparara para alguna solemnidad la víspera cuando el puesto de policía se habló de aquel terrorista que despistaba a los espías tan hábilmente aquel oficial había declarado francamente que era un héroe mientras que él mismo el viejo policía no era más que un crapuloso que no valía nada cuando los demás policías se echaron a reír añadió que sin aquellos héroes la vida sería demasiado monótona y que eran buenos por lo menos para que se los ahorcara es un verdadero placer ahorcarlos por nosotros y por ellos ellos están contentos porque van derechos al paraíso nosotros porque todavía quedan gentes bravas intrépidas los otros no tomaban en serio estos sofismas y seguían riendo acabó por reírse él también pues en su borrachera eterna ya no sabía diferenciar la verdad de la mentira pero ahora en la madrugada fría de otoño sentía que sus ideas habían cambiado que aquel terrorista no era ya un héroe para él sino simplemente una fiera peligrosa estúpido de mí llamarle héroe pensaba dios mío si ese canalla se muere lo mato como un perro y reflexionaba porque era tan apegado a la vida el tan viejo enfermo de la gota se volvió a los hombres que iban tras él y gritó con cólera no no disperséis marchar en orden y no como carneros el viento se le metía por debajo del abrigo y del uniforme tan anchos que parecían había adelgazado de repente a pesar del frío le sudaban las manos se rodeó la casa de tal forma que se diría que no había dentro un enemigo solo sino toda una compañía y sin hacer ruido de puntillas penetraron por el corredor hasta la puerta terrible se oyeron gritos amenazas puñetazos cuando los policías haciendo caer a luba medio desnuda llenaron la habitación con sus fusiles sus uniformes y sus botas vieron al terrorista en camisa con los pies desnudos sentados sobre la cama no decía nada no había allí bombas ni nada terrible no veían más que la sucia alcoba de una prostituta aún más repugnante a la luz del alba una ancha cama en desorden las ropas tiradas aquí y allá una mesa llena de manches de vino y el hombre afeitado medio dormido sin vestirse sobre el lecho manos arriba gritó el oficial empuñando su revólver pero el terrorista no le hizo caso y seguía callado registradle ordenó el oficial pero si no tiene nada exclamó luba el revólver el revólver está en el escritorio dios mío dios mío también ella estaba solo con la camisa y los dos casi desnudos daban una triste impresión entre aquellos hombres vestidos con uniformes y capotes registraron sus ropas el lecho la cómoda todos los rincones pero no hallaron nada pero si yo misma llevé el revólver al escritorio repetía luba automáticamente cállate luba ordenó el oficial la conocía bien y hasta había pasado con ella dos o tres noches estaba seguro de que decía la verdad pero le alegraba tanto que el asunto tomara un cari tan afortunado que tenía necesidad de gritar demandar cuál es su nombre no lo diré no responderé a ninguna respuesta naturalmente arguyó con ironía el oficial pero se apoderó de él la angustia examinó durante algunos instantes aquel hombre casi desnudo al uva que temblaba con todo su cuerpo la habitación toda y comenzó a dudar quizá no sea él dijo al oído de uno de los espías es tan extraño esto pero el otro hizo un signo afirmativo con la cabeza no es él solo que se ha quitado la barba le he conocido por los pómulos sí es verdad tiene pómulos de bandido y mire usted sus ojos por esos ojos le habría reconocido entre mil personas sí tiene unos ojos enséñeme la fotografía el oficial examinó la fotografía a largo tiempo representaba un joven muy hermoso y elegante con una larga barba y una mirada tranquila y clara en cuanto los pómulos no se le veían mira aquí no hay pómulos porque están escondidos bajo la barba sí pero mira esa cara ¿bebe él quizá? no eso no bebe nunca dijo con una sonrisa irónica el espía un hombre delgado con una pequeña perilla que abusaba demasiado del alcohol sé que no beben pero aún así el oficial se acercó al terrorista escucha usted ¿era usted el que tomó parte en el asesinato? pronunció respetuosamente el nombre de un alto dignatario muy conocido pero el otro no respondió se sonreía y balanceaba uno de sus pies desnudos y peludos hay que responder cuando se pregunta déjele no responderá esperemos al oficial de gendarmes y al procurador ellos sabrán hacerle hablar el oficial rió pero estaba visiblemente de mal humor y tú Luba nombre de Dios ¿por qué no le denunciaste inmediatamente? pero puesto que yo el oficial le dio a Luba dos bofetadas atrapa eso yo te enseñaré a esconder gente peligrosa el terrorista hizo un movimiento ¿no le gusta esto joven? dijo el oficial que le menospreciaba cada vez más tanto peor habrá usted cubierto de besos a esta puerca y nosotros y añadió un juramento cínico los agentes de policía tuvieron una sonrisa de confusión pero lo que era extraño Luba sonrió también miraba benévolamente al viejo oficial como si admirara su buen humor y su alegría desde la entrada de la policía no había mirado al terrorista ni una sola vez traicionándole ingenua y francamente él lo comprendía y guardaba silencio sonriendo con la sonrisa extraña de una piedra a la puerta se veían mujeres medio desnudas entre ellas estaban las que pocas horas antes habían estado en la habitación le miraban indiferentes con una curiosidad estúpida como si le vieran por primera vez lo habían olvidado todo se las echó pronto de allí ahora el día había avanzado y en la claridad de la mañana la habitación era todavía más repugnante dos oficiales que habían pasado la noche en la casa entraron vestidos y lavados ya no señores no puedo permitirlo protestó débilmente el viejo oficial de policía pero los otros no le hicieron caso se acercaron y se pusieron a examinar al terrorista y al uva cambiando sus observaciones despreocupadamente es guapo dijo uno de ellos el más joven el que había invitado luva a bailar tenía hermosos dientes blancos bigote cuidado y ojos tiernos de jovencita el terrorista le inspiraba un profundo disgusto y hacía muecas como si fuera a romper a llorar qué vergüenza qué horror repetía he aquí un anarquista dijo el otro oficial de más edad os gustan las muchachas lo mismo que a nosotros viejos pecadores pero por qué diablos ha entregado usted el revólver en el escritorio decía el joven al menos se podía usted haber defendido todavía comprendo que haya usted venido a esta casa eso le puede suceder a cualquiera pero por qué no se guarda usted el revólver qué dirán sus camaradas figúrese usted añadió volviéndose a su colega tenía una broguenin y una veintena de balas es verdaderamente estúpido el terrorista con una sonrisa borrona miraba desde lo alto de su nueva y terrible verdad joven oficial y balanceaba con indiferencia su pie desnudo no tenía la menor vergüenza de su desnudez de sus pies sucios aunque se le hubiera llevado una gran plaza en medio de una multitud de hombres mujeres y niños habría permanecido con la misma tranquilidad balanceando su pie y sonriendo estas gentes no tienen vergüenza dijo el viejo oficial de policía mirando con severidad al terrorista les ruego señores que no le hablen tenemos instrucciones formales pero en el cuarto han entrado otros oficiales mirando cambiando observaciones uno de ellos uno de ellos que conocía al oficial de policía le tendió la mano lo va coqueteaba con los recién venidos figúrense ustedes refirió el joven que tenía una broguin con una veintena de balas es idiota yo no lo entiendo tú no comprenderás jamás y sin embargo no son cobardes tú eres un idealista el viejo oficial de policía que les escuchaba sonriéndose se aproximó de pronto al terrorista se plantó ante él y gritó poniendo los ojos muy furiosos no le da usted vergüenza póngase al menos los pantalones le están mirando unos señores oficiales esto es un héroe con una prostituta que dirán tus camaradas canalla Luba escuchaba con el cuello extendido había allí tres verdades diferentes el viejo policía borracho y deshonesto una mujer perdida turbada por los relatos de otra vida llena de heroísmo y sacrificios y él las palabras insultantes del viejo policía le turbaron visiblemente se diría que hasta había querido responder pero acabó por conservar su sonrisa enigmática poco a poco los oficiales fueron saliendo los agentes de policía se habían acostumbrado a aquella habitación y a aquellos dos seres humanos medio desnudos y permanecieron tranquilos y flemáticos su jefe pensaba tristemente en que no se podría acostar pues se habría de pasar el día entero en el puesto de policía ¿puedo vestirme? preguntó lupa no es igual puedes seguir así el viejo oficial no la miraba ella se volvió hacia el terrorista y susurró algo a su oído él alzó los ojos hacia ella entonces ella repitió amado mío amado mío él sonrió con benevolencia y esta sonrisa que le decía que no había olvidado nada y que seguía tan bueno y tan bravo y que estaba casi desnudo y despreciado de todos inspiró repentinamente a Luba un amor sin límites y una cólera loca ciega se puso de rodillas dando un grito y visó sus pies desnudos vístete amigo mío pronto vístete amado déjalo Luba le gritó el viejo policía no lo merece pero Luba se levantó bruscamente cállate viejo crápula es mejor que todos vosotros es un canalla no el canalla eres tú cómo gritó fuera de sí el viejo policía prendedla Luba lloraba de rabia amado mío ¿por qué entregaste tu revólver? ¿por qué no has traído una bomba? los subiéramos a todos a todos apretarle a esa el gaznate ahogada sofocada en silencio luchaba la mujer contra el policía intentando morderle los dedos el policía torpe que no tenía costumbre de luchar con mujeres pretendía tirar a suelo en el corredor se oían ya voces numerosas chocar después de los gendarmes se oía también la voz de barítono seductora dulce de oficial de gendarmes se diría que era un cantante que hacía su entrada en escena y que ahora iba a empezar la verdadera representación el viejo oficial de policía se disponía a recibir a sus jefes fin la voz de la voz de la voz Gracias por ver el video.